Expresión de números decimales Tú sabes que hay tres tipos de números decimales Están los decimales exactos Que es cuando tienen un número finito de cifras decimales Por ejemplo, tres coma dos Bien, pues esta parte del tema trata de cómo escribir eso en forma de fracción Ya hemos visto las fracciones y vemos cómo pasa el número de decimales a fracciones ¿Qué es así? No te acuerdo Nada, cero Bueno, pues si tienen un número exacto, un número finito de decimales Se ponen números sin decimales Y abajo se ponen un dividido De tanto cero como decimales cero Tienen dos decimales Entonces sería 415 partido 5 Y esta debe simplificar Esto se puede simplificar por ejemplo en 35 Entonces 23 partido 20 Que ya no se puede simplificar ¿No? Esto aquí es fácil Ahora, el número puede ser también Decimales altas, ¿por qué hago esto? Puede ser más Decimal Periódico 1 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 Y esto sería 32,23 ¿Vale? Como el periodo es infinito, yo saco dos de aquí y me queda esto. Y ahora, si 10N es 32,2 periodos y N es 3,2 periodos, y el resto, esto con esto, 10N-N, 9N. 32-3, 29. Y los decimales periódicos, lo están donde se va. Y me quedan números, dos números enteros. Entonces, 10N serían 29 partidos de 1. Entonces, en la calculadora, bajo. ¿Qué es la calculadora? Te da esto. Puede tener un decimal, puede tener dos decimales, está la propiedad. Puede tener todos los decimales que tú quieras. 4,15, por ejemplo. ¿Cuál sería? N sería 4,15, y aquí voy a poner un 1 seriódico y dos ceros porque el seriódico tiene dos decimales. ¿Vale? Y esto sería 415,15 todo inferior. Y ahora resto y me queda así, menos N, 99. Y 415, menos 4, 415. Y ya me queda que N es 412 partido de la última. Y se simplifica. Y se simplifica si se puede. Si se puede simplificar, entre 3. Y se simplifica el 137 por 33, que da el 224,15. ¿Vale? hay otra manera que no sé dónde la hora que explica a ti que es se coge el número sin decimales niñas se le resta la parte entera que es 4 y luego abajo se pone tanto 9 como decimales entera 1 y 2 a ver si es lo mismo pero bueno qué manera de gustar yo necesito que sepa hacerlo que sepa hacerlo como quiera pero que sepa hacerlo de alguna manera te dice tu señor de varias maneras que te puede quedar con la que más te gusta si no me está por el periódico mixto el periódico mixto es cuando tiene unas cifras decimales periódicas y otras que no lo son por ejemplo se tiene un decimal no periódico y dos periódicas que se hace pues se pone el número n sería este y se pone el número n multiplicado por 1 seguido de tanto 0 como decimales no periódicos en este caso 1 y esto es 32,54 periodos y luego se multiplica por un 1 seguido de tanto 0 como decimales periódicos 1,2 y 3 y esto sería 3254 como 54 y así me quito el precio de donde es que lo definen 1 n menos 10 n es decir 1 590 ńsk 3254 menos 32 es decir n sería 3222 partido de 9 y si vas a Were Y se puede simplificar y queda 179 partidos de 55. La otra manera de hacerlo era la siguiente. Tú coges el número y lo pones tal y como tal. Le restas la parte que está fuera del periódico, es decir, 32. Y lo divides por tantos nombres como diga la parte que está en el periódico y tantos ceros como diga la parte que está fuera. Será exactamente lo mismo. Y ya, de ahí, lo que es impresión. Gracias. 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 Gracias.